Esas perlas que tu guardas con cuidado En tan lindo escuche de peluche rojo Me provocan en la linda loco antojo De contarlas beso a beso enamorado Esas perlas que tu guardas con cuidado En tan lindo escuche de peluche rojo Me provocan en la linda loco antojo De contarlas beso a beso enamorado Quiero verlas como chocan con tu risa Quiero verlas alegrar con ansias local Para luego arrodillarme ante tu boca Y pedirte te dimos una sonrisa Esas perlas que tu guardas con cuidado En tan lindo escuche de peluche rojo Me provocan en la linda loco antojo De contarlas beso a beso enamorado Quiero verlas como chocan con tu risa Quiero verlas alegrar con ansias local Para luego arrodillarme ante tu risa Y pedirte de divocinar una sonrisa De contarlas beso enamorado Para luego arrodillarme ante tu risa